En el año 2000, tuve la suerte de viajar a la isla Juan Fernández. Es un viaje que se hace en avioneta, salía desde el aeródromo de Tomalaba. Y después de un largo viaje, llegamos al aeropuerto pequeño de tierra, asfaltado me parece que está ahora, en la isla. Después de ahí, hay que tomar una embarcación y navegar durante una hora y media hasta llegar al poblado donde está radicada la gente que vive en la isla Juan Fernández. La isla es un lugar dos tercios inhóspito, porque ha sido deforestado en su época. Hay mucha erosión en algunos sectores, pero en los otros, donde está el yunque, frente al poblado de San Juan Bautista, hay una vegetación endógena que es propia de la isla y felizmente está custodiada por guardaparques, que impiden la llegada a algunos sitios. Hay otros que sí se puede recorrer, yo hice cabalgata, hice caminata también, y recorrí en Zodiac, gracias a unos amigos que tenían la armada en esa época. El poblado de Juan Fernández tiene como atractivo un fuerte de la época de la colonia, donde estaban los españoles, y ahí también fueron tomados prisioneros los patriotas en el año 1814. Fueron llevados allá. Los hombres más pudientes vivían en el mismo poblado, pagaban arriendo a los soldados, a los pocos habitantes que tenía la isla, y vivían en chozas. La gente que no tenía dinero, o los insurgentes más rebeldes, eran encerrados en unas cuevas que estaban sobre el poblado, a un costado del mismo fuerte. Ellos fueron rescatados después de dos años o tres años de permanencia en esas cárceles. Y durante esa estancia que tuvieron ahí, hubo un tremendo maremoto, equivalente al que desoló San Juan Bautista en el año 2010, de este siglo. Yo recomiendo visitar Juan Fernández. A mí me entusiasmó mucho, cuando estuve allá, el ver esta arquitectura colonial, estas cadenas donde habían estado prisioneros los patriotas, y publiqué un libro, que se llama Prisión de los Patriotas Chilenos en Juan Fernández, en 1814-1817. Quien quiera conocer un lugar que está detenido en la historia, y que tiene belleza geológica y botánica, debe ir a conocer la isla de Juan Fernández. Se lo recomiendo.